Amigos, amigos, sean bienvenidos. Gracias por suscribirse día a día. Gracias por estar acá presente en los videos. Bueno, yo les había dicho que iba a hablar sobre el tema de los hijos de la masca chica. Bueno, amigos, como yo les dije a ustedes, que si según el juez le iba a dar los hijos a Don Vita Flex para que él los tenga, para que vivan con él. Yo lo que les dije, amigos, si no se los dan a la madre, a la mala madre, que siquiera ella cocina y les da de comer, realmente no van a dar a Don Vita Flex que pasa solo prendido en la botella de cerveza. Ahora, el juez, yo les dije que nunca por nunca se los iba a dar. ¿Por qué? Porque, aunque ustedes no crean, yo tengo información que le tienen puesta una denuncia. A Don Vita Flex le tienen puesta una denuncia en el jabalí, aunque ustedes no crean. Por eso es que Don Vita Flex no se puede acercar allá al jabalí, por eso es que él no va para allá, porque él tiene una denuncia. Y si no se la han dado es porque no han querido ir a entregar, pero él tiene puesta una denuncia. Al momento que él pise el jabalí, pongo una pata allá en el jabalí, la denuncia se la van a botar y lo pueden coger precio allí, a él y a su patrón. Hasta donde yo tengo información, por eso es que él no ha ido. Ahora, que supuestamente se los iban a devolver a él, porque él demostraba que si es absorbente, que si él puede trabajar, no. Amigos, solo póngase a analizar. Y yo le dije que el día que se los dieran a él, los mismos hijos lo iban a meter preso. Los mismos hijos lo iban a meter preso a él, al padre. Ahora, si ustedes estaban pensando que Doña Más Cachicle los iba a recuperar, no, porque había una de las muchachas que habló cosas. Entonces había hablado desde hace mucho tiempo, antes de que llegara el cantifas a vivir ahí, y ya del otro ya había hablado también, de que el otro también estaba queriendo ser topasar y todo eso. Entonces, con esas declaraciones de la muchacha, pues ya sembraron más dudas en esta señora. Dijeron, no, pues tiene razón, porque ya no es primera vez que lo hace, sino que ya ha metido tantos hombres en la casa. Entonces, cuando la muchacha había dicho que uno de esos hombres que él tuvo en la casa se quiso propasar con ella. Inclusive, había mucha gente que decían que también lo estaban acusando al chino de que la había manoseado. Imagínense. Amigos, entonces, ese es el tema de estos muchachos. Esos muchachos se van a quedar hasta que cumplan la mayoría de edad. A toditos. No solo a uno, sino que a todos. Uno por uno va a ir saliendo. De que la muchacha va a dar a luz dentro de la PGN, de la casa hogar. Eso estamos 100% seguros, ¿ya? Porque tampoco la van a sacar para que vaya a dar a luz. No, va a dar a luz y va a tener su hijo dentro de la PGN. ¿Ya? Ahora, si es que aún al muchacho no lo han investigado es porque me imagino que él sí va a ser responsable. Y como es un menor de edad, tampoco puede ser responsable de un hijo. Y tampoco yo creo que la PGN lo puede obligar que sea responsable de un niño si él también es menor de edad. Entonces, por eso es que no han ido a investigarlo al hermano de la Carmen. Entonces, por eso es que no han ido. Así que amigos, la única forma de que esas personas salgan es cuando ya sea mayor de edad y tenga sus 18 años cumplidos. Va a salir primeramente el cotonillo. Después saldrá la otra muchacha con su hijo ya en manos. Y yo creo que el muchacho ya va a salir grande porque si ahora tiene 15, el niño ya va a salir de 3 años caminando. Y yo no creo que la PGN va a decir, no, que llévense a este niño, que este niño no. Obvio que el niño va a tener obligadamente que pasar ahí en la PGN, dentro de la PGN, aunque ustedes no me crean. Porque cuando una mujer cae presa y si tiene un hijo, igual el niño tiene que vivir dentro de la prisión. Es así. De fácil es así. Amigos. Bueno. Y por el otro, por los gemelos, pues como ya les había dicho yo a ustedes, no es que los gemelos. Los tengo otra persona, los tiene la propia mamá, los tiene. Pero si no que hay una persona que los cuida. Ahí. Me imagino. ¿Y saben por qué ahorita ya no se dejan ver? Porque la señora colgó un poco de calzones grandes ahí, calzones, no sé qué se ve así en la rejilla esa. En la casa jaula. Entonces ya uno ya no se puede ver para adentro. Porque tiene todo tapado con sábanas que he puesto, colchas, tiene todo tapado así, todo ese lado donde era la malla. Ya no se puede ver. No se puede ver para adentro. Entonces no adentra ni el aire. Entonces amigos. Así es como yo les digo. La única forma de estos muchachos que van a salir de ahí es cuando ya cumplan la medida. Porque no hay otra forma ya de que iban a salir, que la hermana iba a ser la tutora, que le iban a dar a don Vitaflex. Es mentira. Es mentira. Yo lo dudo que el juez se lo vaya a dar a don Vitaflex. Lo dudo. Lo dudo. Entonces amigos. Ese es el tema de los hijos de la masca chicle. Ya no hay más vuelta atrás. No hay que darle más vueltas. Y no hay más solución. ¿Qué podemos esperar? Ya no hay más. ¿Por qué no han tenido visitas ni del padre ni de la madre? Por la única y la única sencilla razón es que ellos no se portan bien. Y en primer lugar no lo quieren ver al padre. Tal vez quedaran ver a la madre. Pero el juez no le va a actualizar ver la madre. ¿Por qué? Porque la madre es la propia que está iniciada. Ya. Entonces amigos. Espero que entiendan. Espero que comprendan el tema de los hijos de la masca chicle. La única forma que ustedes lo van a poder ver. Cuando ya les completen la mayoría de edad. Pues ya se los estoy diciendo. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo puede pasar? Así que amigos. Comenten. Opinen. Suscríbanse. Pero ya. Déjenme andar pensando de que. Otras cosas. Porque ya. En el canal donde sale de Vitaflex. Ya no hay temas de eso. ¿Por qué? Porque yo les digo que ya todo es. Negativo. No le van a dejar ver. No. No se los van a dar tampoco. Ni así diga que el hombre está trabajando. Porque es mentira. Eso es. El hombre nunca trabaja. Entonces. Si no se los devolvieron a la madre. Que siquiera hace algo por los hijos. Pues bien. Si lo van a dar al padre. Que nunca hizo nada. Amigos. Espero que les guste. Y recuerden. Que yo soy Lucita. Y nos vemos en otro video. Bye bye.